Mucha atención a este comunicado por parte del sector transporte de carga pesada en Honduras. A sus miembros diseminados a nivel nacional en todo el territorio hondureño, comunica lo siguiente. Primero, que como consecuencia de la pandemia del COVID-19, han perdido la batalla más de 160 compañeros transportistas unitarios de carga pesada. Por lo que nos servimos en la urgencia de realizar una solicitud a la Secretaría de Salud de Honduras para priorizar la vacunación para nuestros miembros transportistas unitarios, quienes han formado parte del mantenimiento estable de las cadenas de suministros en las importaciones y exportaciones del país, pero que lastimosamente no hemos obtenido respuestas positivas o alentadoras para nuestro gremio. Segundo, que el rubro de los transportistas unitarios de equipo de carga pesada a raíz de las grandes alzas a los precios de los combustibles recientemente implementados se han visto fuertemente afectados considerando la inestabilidad económica que vivimos como consecuencia del COVID-19 sin encontrar un apoyo o incentivo por parte de nuestras autoridades. Tercero, que actualmente para la obtención de los permisos de explotación de nuestro equipo de carga pesada se debe de pasar por trámites excesivamente onerosos y burocráticos que en lugar de facilitar e incentivar, dificultan la circulación y ponen en precario el sustento de nuestros operadores de transporte unitario. Cuarto, que a falta de un interés real y legítimo de nuestras autoridades gubernamentales por el bienestar y apoyo a nuestro gremio de transportistas unitarios el equipo de carga pesada estamos realizando, mucha atención a este informe, convocatoria a transportistas unitarios de equipo de carga pesada en Honduras a realizar un paro nacional y a movilización de todas nuestras unidades y equipo a estar atentos al llamado para fijar día, hora y lugar donde se llevará a cabo la convocatoria. De antemano manifestamos nuestro apoyo y solidaridad a todos nuestros compañeros transportistas unitarios, sabemos que somos golpeados por el COVID-19 y también no hay apoyo por parte del gobierno. Convocan a paro, convocan a paro el sector del transporte de carga pesada pero no nos dicen aquí cuándo, a ver si un dirigente del transporte de carga nos da a conocer, Pati, cuándo, porque solo están haciendo la convocatoria a paro del transporte y muchos también se aprovechan y solo dan como para decirle al gobierno afloje, ¿verdad? Solo le dicen vamos a paro para que afloje. Realmente Alex... Realmente Alex...